Buenos días a todas y a Ignacio, me parece que es el único que entraría dentro de todos. ¿Alguien está con el micrófono abierto? A la gente que se está sumando tal vez está con el micrófono abierto. Bueno, les damos la bienvenida a esta serie de actividades que organizan UNIPE como UNIPE Federal. Como ustedes saben, hay una serie de actividades que se acaban durante toda la semana. Ustedes pueden consultar en la página de UNIPE todo lo que se va a desarrollar y anotarse para las distintas actividades. En este caso, ya arrancando en el primer día de esta serie de eventos, voy a presentarles esta charla, esta conferencia de Giselle sobre Manuel Puig. Presento además, bueno, obviamente la charla la va a desarrollar ella, pero yo voy a presentarles a Giselle, tal vez muchos la conozcan. Pero lo que resta por decir es que Giselle es profesora y doctora en letras, es parte de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, así como de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de López. Tiene, a pesar de su juventud, que ustedes podrán apreciar, frente a la Cámara, tiene una amplia trayectoria en distintos niveles educativos, ¿no? Tanto secundario como terciario, por supuesto, universitario. Y en este caso, bueno, nos va a hablar de un tema en el que ella es súper especialista, porque su tesis de doctorado versó precisamente sobre Manuel Puig. Además, bueno, también destaco que Giselle ocupa de un área complejísima de los estudios literarios, también, que es la crítica textual. Así que, bueno, estamos muy contentos de que ella se haya llamado, que haya querido ser parte de esta serie de encuentros de UNIPE Digital. Y vamos a pedirle a todos y todas que silencien sus micrófonos, porque se siguen escuchando voces de fondo. Así que es absolutamente imprescindible que hagan eso, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, les damos a ustedes también la bienvenida, les agradecemos que se hayan sumado a esta propuesta, que, bueno, se va a seguir extendiendo durante toda la semana. Esperamos que haya muchas cosas de su interés. Y le agradecemos, por supuesto, a Giselle que haya hecho este aporte a la Semana de UNIPE Federal. Así que, bueno, le damos la palabra a Giselle, adelante, y es un placer poder escucharte, Giselle. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Yo lo primero que quería hacer era abrir el paraguas dos veces, ¿no? Con este día de lluvia. Primero para avisar que yo cambié un poco la modalidad del encuentro. Estaba publicado como un taller, pero la verdad es que me resultaba muy difícil de pensar un taller, no sabiendo de antemano cuánta gente iba a asistir, por un lado, después ese tema de los ruidos y las interrupciones, que se hace un poco complejo para trabajar por Zoom en la modalidad taller. Entonces cambié un poco la modalidad y va a ser, en principio, expositiva, y después sí vamos a dar un lugar para las intervenciones para que haya un tiempo un poco más organizado. A mí la verdad es que mentalmente me resultaba un poco más cómodo pensar de esta manera, ¿no? Hacer una intervención sobre algunos temas, y después, bueno, dedicarnos a intervenir un poco y a dialogar. Otra cosa que quería también aclarar, del orden más doméstico, es que, bueno, yo vivo con un perrito, y hoy, por el día de lluvia, no lo pude sacar a hacer sus necesidades, así que es muy probable que en algún momento se ponga un poco insistente. Les voy a pedir que tengan un poco de paciencia, porque esto no lo voy a poder manejar ya a esta hora, donde, bueno, intenté varias veces que sale, pero los perros cuando llueve, no sé, los que tienen perros sabrán que no pueden hacer sus necesidades, porque pierden el olfato. Así que, bueno, quería avisar esto. Dicho esto, voy a empezar, entonces, con esta intervención, voy a compartirles una pantalla. Yo voy a ir leyendo algunas cuestiones que preparé, porque, bueno, necesito, en estas circunstancias, donde no son clases como las que uno da habitualmente, y se enceran un poco, me preparé, digamos, bien mi discurso, entonces, yo voy a ir leyendo, y ustedes, por favor, vayan diciéndome, si voy bien, si voy un poco acelerada, me avistan que no va a haber ningún problema en que yo desacelere este impulso verborrágico que me agarra en estas circunstancias. Así que, bueno, en principio, ahí voy a compartir la pantalla de lo que les preparé, y lo que más o menos quiero... ¿Ahí pueden ver mi pantalla? ¿Hola? Sí, se ve. Estoy esperando que me tome la vista, la vista completa. Se ve perfecto. Perfecto, Giselle. Perfecto, voy a estirar a qué, pero no ven la vista de lectura completa, ¿no? Se ven los participantes en el costado. Ah, tenés que ir a presentación, o iniciar presentación. Ahí está, perfecto. ¿Ven bien porque yo lo tengo como si fuera con rayitas, no sé? Se ven rayas, pero yo pensé que era parte del diseño de la... No, 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 me parece que voy a tener que salir de este diseño completo, porque... Ahí, bueno, voy a usar esta modalidad, ¿sí? Ahí está. La otra... No sé qué pasa. Bueno. Entonces, este encuentro, yo lo titulé, Manuel Puig, Subcuaciones entre el género epistolar, la novela y la crónica, creo que en la difusión del encuentro, lo de crónica no estaba, aunque se usaba en la descripción, pero bueno, me pareció importante ponerlo en la... En el título también, como para hacer un... Para adelantar un poco, que también me voy a referir un poco a este género, que también es transversal y atraviesa esta zona, que es la de las textos epistolares, en el caso del corpus de Manuel Puig, ¿no? Y este recorte de temas que voy a hacer, también recorta un tiempo en la producción de Puig, que es el tiempo de su producción inicial, más que nada, es la zona que yo más trabajé, así que de lo que vamos a hablar es de los textos, más que nada, desde los 50, una serie de textos desde los 50, más o menos, hasta los 70. Esa es la zona, digamos, en la que nos vamos a mover, y en estos géneros, ¿no? En el género epistolar, en la novela, y en la crónica. Quería leer, porque un poco me parece interesante centrarme en esta zona, creemos que, en el caso de Puig, las cartas, ¿no? Porque nos vamos a centrar en estas cartas, enviadas a la familia, así como también las zonas literarias, otras zonas literarias, que son registros de experimentación de una poética que se quiere subversiva, de ruptura, híbrida y ambigua, como lo es la zona de las novelas, permite visibilizar en esta escritura el modo en que Puig deja entrever, por distintos medios, la poética de un autor que busca, en la práctica, pero también en sus opciones teórico-metodológicas y teórico-críticas, un posicionamiento sobre el lenguaje, la literatura y la auto-percepción de escritor. Entonces, un poco lo que me interesa es mostrar como esta zona en la que Puig va asentando y afirmando un proyecto autoral, ¿no? En estos inicios, como les decía antes. Bien, bueno, acá, para empezar, una imagen de las que nos gustan, que son las del escritor trabajando, ¿no? Si voy a empezar, yo dividí esta charla o este encuentro en tres secciones, que serían las que quisiera pensar un poco esta producción centrada en torno al género epistolar, y la primera se va a tratar de estas cartas familiares, que la titulé Cartas Familiares, Cuerpos Sexuales. Dice, en 1956, a sus 23 años, Manuel Puig deja Buenos Aires y se dirige a Roma para estudiar con una beca en el Centro Experimental de Cinematografía. Este viaje iniciático, que lo mantendrá en distintas ciudades europeas, Roma, París, Londres, Estocolmo, se desarrolla en principio, desde 1956 hasta 1959, y luego, entre el 61 y el 62, ¿no? En el año 60, él está en Buenos Aires. Durante el tiempo de viaje, el escritor envía cartas de manera semanal a su familia en Buenos Aires. Un conjunto que, obviamente, en este tiempo, en este largo tiempo, se hace abundante y numeroso. Actualmente, este material se encuentra compilado y editado en dos tomos realizados por Graciela Golchuk, que son los que tenemos en pantalla, ¿no? Las Cartas Europeas, es el primer tomo, que reúne las cartas de entre los años 56 y 62, y son un total de 172 epístolas. El otro volumen, que es el verde, es el tomo 2, que suma 235 escritos, y compila otras cartas que Witt envía a su familia desde Nueva York y desde el río de Canelo. Esto entre los años 1963 y 1983. Entonces, yo me voy a referir a lo largo de la exposición acerca de algunas cartas que están en el primer tomo y de las del segundo tomo, de las que, digamos, en el tiempo en que permanece en Nueva York. Interesa ahora concentrarnos en las cartas del primer volumen, las europeas, principalmente para identificar algunos elementos propios de la voz que practica Witt en estos escritos. Y solo transcribí, como esto suponía que íbamos a trabajar en una modalidad de ayer, igual que tuvieran a mano estos textos, algunos de estos textos, que pensaba trabajar. Algunas cartas que me parece interesante, digamos, señalar, sobre las que centrarme para generalizar algunas otras cosas. Entonces, en principio, y para convocar bien la voz del autor, de alguna manera, voy a leer esta primera carta, que es una carta que escribe en Roma el viernes 24 de agosto de 1956. Y dice, Queridísima familia, las cosas siguen viento en popa. Ayer llegué a Roma a las 6.30 de la mañana y a las pocas horas ya estaba instalado en una hermosa pieza como pericionista, en una casa de familia, al precio acomodadísimo de 10.000 libras, que es menos de 500 pesos. La pieza sola, se entiende. Para Roma es baratísimo. De Génova, les cuento después, lo pasé a Reggio. Estuve cuatro días. Tomé el tren nocturno el miércoles a las 21.30 y llegué a Roma a las 6.30. La entrada es feísima, se me fue el alma a los pies. De ahí fui a la casa de los estudiantes, el equivalente del lugar donde estuve tan bien en Génova. Era mucho más feo, costaba el triple y recién a la tarde se sabía si había lugar. Fue un momento desesperante, lo mismo que el primer momento en Génova cuando me encontré con el albergo, todo ocupado. Dejé las balizas ahí, pedí permiso para bañarme y asaltarme y ya todo cambiado. Me fui al centro experimentales, ya entran vida. Me recibieron muy bien y todo me impresionó muy bien. El edificio es enorme, ocupa toda una manzana. Ahí hablé del problema del alojamiento y entonces fue que una empleada me llamó a parte y me ofreció esta pieza en su casa que siempre alquila a estudiantes y que ahora, por ser verano, había quedado desocupada. Vine a verla a la tarde cuando ella estaba de vuelta. Me gustó y ya me mudé. Es una familia humilde, pero limpísima y muy buena. Son dos nonas, un viejo marido de una de ellas, la hija de unos 30 años y una nena. Es un departamento antiguo muy grande y yo ocupo solo una pieza muy linda e independiente. Tengo una mesita con velador, un gran ropero, una mesa, una comodita, un triste espejo que mueve, chiquito para los libros, como ven, súper cómodo. El departamento también tiene teléfono. Me mandé un gran desayuno con la inauguración del primer frasco de dulce. Todo llegó muy bien. En cuanto a restaurante, todavía no he encontrado un lugar tan extraordinario como el que encontré en Génova, rico y tirado. Ahora paso a hablar de la ciudad. La entrada fue horrible. El trayecto al centro experimental Irem. Yo estaba que me moría y con el asunto del alojamiento encima. De vuelta, llegué por primera vez al centro de Roma y ahí me quedé superfacto. Seguí caminando sin parar como cuatro horas. Es lo más divino que se pueda imaginar. Nunca creí que existiera algo semejante. El cine no da ni la cuarta parte de lo que es esto. Lo que más se acerca es lo que se veía en tres monedas, pero es mejor todavía. De la embajada me voy a lo de la hermana de Chuchi a llevarle los discos. Como verán, todo mejor imposible. Hoy empezaré a establecer los contactos y ver qué pasa. Los tiradores los tengo. Bueno, mil besos. Posdata. Fui a lo de la hermana de Chuchi, muy simpática. Tiene un menito muy lindo y grande. Decirle a Chuchi, mamá, me hicieron quedar a almorzar a toda costa. Mamá, indicala muy seguido a Chuchi que para ella es el mejor regalo, comer en familia. Sigo viviendo un sueño. Estoy felicísimo y muy optimista. Cariños a todos y besos, cojo. Entonces, en principio en esta carta y en algunas otras del corpus que estudiamos, señalamos por un lado el valor que el escritor le asigna a la exposición de hechos de la vida cotidiana como es común en las cartas. Las enumeraciones concurren para describir con economía de recursos un ambiente como lo son, por ejemplo, la habitación o la ciudad, espacios por los que circula, la mirada de este recién llegado del extranjero. La palabra busca también desde el inicio una aproximación empática mediante un flujo de palabras que redunda siempre en alegría y predisposición, aún para matizar las alusiones a lo feo o a lo desagradable. Esto se conjuga con las referencias a otras cosas propias de la vida común como la comida, el desayuno o el dulce de leche en esta carta. Que alternan en otras ocasiones, en otras cartas, por ejemplo, con la preocupación por el buen decir. En una de ellas, por ejemplo, en la de viernes después de agosto, dice, no sé si comprarme un tráceo oscuro de verano para la noche. Así son muy lindos, pero después en Estados Unidos quién sabe si van con la moda. En la narración, la preocupación por establecer contactos, no contactos, digamos físicos y hacer lo que él llama buenas migas, es constante y señala en reiteradas ocasiones las solicitaciones, esos pedidos a la familia de retribuir la hospitalidad o la actividad. Por otro lado, si se atiende a la fórmula de apertura, ¿no? Esa queridísima familia que le damos ahí y que le da título al compilado, el operativo de las cartas se dirige a toda la familia, no obstante, estas cartas apuntan especialmente a un lector modelo que es naturalmente más male, su madre. En estas cartas, male asoma como el interlocutor ideal en un juego que resalta la presencia, ausencia, de una energía que da impulso y contigo a esta palabra escrita, que mantiene el contacto con lo distante y con lo familiar. Esa ambigüedad, que es una ambigüedad presente y ausente, es una de las matrices propias de la carta, ¿no? Que al decir de Nora Bouvet, por un lado, explica la situación comunicativa, ya que invoca al interlocutor, confirma el lugar y la fecha en el alto de la página e inscribe su firma al pie, pero por otro, también señala su ausencia, una condición central del discurso pistolar. Es así que las cartas se inscriben porque se mantiene la distancia, pero a la vez se acercan y unen a los interlocutores en una dinámica que suple de algún modo esa ausencia de quien escribe. La escritura del discurso es esa presencia en ausencia, presencia casi física de cuerpos escritos en la carta manuscrita. Y me interesa resaltar sobre todo esta idea de cuerpos escritos, ¿no? Que permanecen de algún modo en la carta escrita y que a la vez señalan esa ausencia. Esa presencia e intercambio de cuerpos escritos que constituyen el desarrollo de toda carta articulada además con otra matriz representativa propia del género epistolar como lo es la firma de quien suscribe, ¿no? En este caso Coco Eder. La carta implica la palabra en una sexualidad que adquiere la forma inimitable de esta firma. Se autentifica al escritor la firma revela sobre todo su modo irreducible de dibujar el cuerpo de su nombre en el espacio. Así Coco el hijo vuelve a lo íntimo en la palabra de la firma que apela al nombre más familiar. En este sentido en la voz a la que apela que es la de la madre la correspondencia en el sentido de ese envío a las cartas escritas pero también la correspondencia familiar física es también escrita en el sentido de un dar y un recibir. Es un intercambio epistolar de bienes simbólicos ¿no? De discurso de lenguaje pero también de objetos un sobre que viaja en un avión un papel que puede estar guardado dentro del sobre en un archivo y también un intercambio de sujetos de cuerpos que circulan entre sus líneas en la forma de un cuerpo textual y en el símbolo o huella de esta firma. Les leo otro fragmentito de una carta que me interesa destacar ¿no? Esta es la de Londres acá está en Londres el sábado 24 de mayo del año 1958 dice Querida familia esta noche voy a Coven Garden dando un Carlos de Verdi dirigida por Luquina Viscontes la parte 60 dicen que es algo descomunal lo mejor que se ha visto en materia de ópera durante muchos años yo tengo la entrada para el 30 de junio ojalá esté aquí todavía para ver nada menos que a la Cala en la Traviata justo en lo que quería verla conseguí el asunto de casualidad la locura de la gente llegó al punto de hacer cola 24 horas antes de abrirse la boletería yo pasé un día y encontré una devolución vi algunas porterías me fui por la mitad de una de Orson Way argumento y dirección de él mismo esto está completamente reblandecido un melodrama de Lorín Bacal dijo Nueva versión de una de Moreno Jara y John Payne me acuerdo patente de cuando la vimos en Visega un domingo de verano en el cine vacío era aquella en que ella sabe que va a morir y adopta a una nena para que le haga compañía al marido la vacía está muy cambiada humanizada y simpática me tengo que conformar con todas las americanadas porque no hay cine francés o italiano muy poco importado por fin pude ver a Anastasia qué dirección horrorosa toda una confusión sin emoción nunca he visto un montaje peor ella Ingrid anda ahora era hecha una cabra en Londres bajo el nacida y linda dicen que es la fe número uno que siempre la fue pero discreta y la chistadora como ella sola ah me olvidaba el otro día vieron la extraña pasajera era un día muy ocupado pero me fui volando a una función de melodía otro punto entonces que redunda la captatio de estas cartas es la narración que refiere a la vida artística a los espectáculos ya sea el teatro o la ópera pero también fundamentalmente a la narración de las películas que ven las ciudades que conforman el recorrido del episodio como en el caso leído la mirada sobre las novedades y los clásicos hoy siempre prefiere las películas clásicas antes que digamos las películas que se estaban haciendo en el momento en Roma las películas del neoliberalismo articula también con lo que Alan Poors vio en llamar la política del chisme para su lectura de la tradición de Rita Hedworth y dice que esta política del chisme es un reviro de murmullos de comentarios a media voz de alusiones intencionadas a terceros que en el caso leído tiene por objeto a las actrices Loven Batall y a Ingrid Bergman esto mantiene un código entre madre e hijo que se renueva y se cretea acorta la distancia y mantiene intacto el vínculo o recuerdo del pasado en el que esta madre llevaba a su hijo todas las tardes a un cine de pueblo para ver las películas que más le gustaron en este punto invoco también a Alberto Giordano que nos enseña que para que el otro desde que Male siga escuchando también hay que encantarlo con intrigas que dejan siempre algo en suspenso con anécdotas sorprendentes con chismes de una malicia irresistible Paso ahora a otra carta la tercera que me interesa de este conjunto de cartas europeas y esta está situada en Estocolmo el sábado 15 de agosto del año 1959 dice querida familia ayer sorpresa llegó carta despachada el lunes estoy extra con vistas un baile para el cito y compañía estoy pasando a máquina el primer borrador flor de tarea resulta que al que terminarlo y darle una leída me pareció demasiado dulzón y decidirle darle un baño de ácido no sabía cómo y pasé uno o dos días de mupa hasta que padeando en la biblioteca americana la Lincoln de Estocolmo mi vista cayó sobre un título Hola Bautil ahí estaba el guión íntegro de la malvada el guión de guiones me lo super leí y estudié y que me super abrieron los ojos que me cayó la venda hay tres o cuatro trucos que Mankiewicz usa para alicerar y condimentar el diálogo que lo super adopté ya más obligado le di un reajuste general al diálogo y ahora ha quedado más esmordento más rápido quiero decir ahí ¿no? y rápido mucho mejor todavía hay cosas que no me gustan un poco forzadas pero espero corregirlas una vez terminada la copia a máxima por ahora tengo un papelerío monstruoso estoy muy contento porque escribir diálogos está dejando de ser para mí el suco que era antes no hay nada que hacer todo requiere práctica antes yo pretendía hacerlo de una sentada y era capaz de quedarme un día entero en una réplica ahora hago primero un diálogo progresorio que cubre toda la escena y luego otro día corrí con las réplicas que no me gustan así resulta más ordenado y fácil en el conjunto de cartas también es posible leer entonces rastros sobre las primeras experimentaciones que Puig realiza sobre la escritura como una práctica profesional momento en que adopta técnicas de otros guionistas para hacer lo propio en su proyecto para Summer Indoors Verán entre paredes que es el guión que está escribiendo en el momento en que narra este acontecimiento una comedia romántica que escribe en inglés una de las lenguas de su dominio políglota y que luego traduce al castellano Puig decide en este punto adaptar las técnicas de otros guionistas y comienza a experimentar con la escritura en este momento clave en que la búsqueda de una voz propia comienza a ser la preocupación de un joven que escribe cartas para un escucha privilegiado como lo es su madre al tiempo que no declina en ser un hombre de cine perfilando ya su camino para el escritor que no escribe de un tirón excepto en el punto en que se encuentra frente a la escritura azarosa de sus pájaros en la cabeza y su texto que da impulso a la tradición de Rita Hayworth para rebasar las páginas con que inicia esa novela genial ahora en la de Isis de esta carta el escribo Puig delinea por el contrario una práctica de escritura ya basada en la como un poquito sus palabras supercorrección superredacción la superescritura del borrador llevado casi al infinito testimonios de una práctica que hemos podido corroborar personalmente en el análisis de más de 2.000 documentos de Génesis con miles y miles de tachaduras y reestruturas para el caso particular de la novela Poquitas Pintadas que se conserva junto a otros tantísimos documentos de su archivo personal y cuya reproducción digital puede visitarse en el sitio ARCA de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata cuya realización y coordinación están a cargo de Graciela Goyce en el fragmento leído en este fragmento de carta en el que Puig se presenta así mismo como una especie de iluminado de alguien a quien ahora se le cayó la venda se cifra también otro de los modos de escritura que ensaya más tarde en la etapa de redacción de esta increíble novela que es La tradición de Rita Hayworth donde los diálogos comienzan a ser verdaderos objetos de experimentación sobre el lenguaje en este sentido me refiero particularmente al caso de un capítulo el capítulo 4 que es el diálogo de Chollis con Mita en la novela en cuyo proceso de redacción Puig decide transformar la forma de un monólogo el de Chollis para acabar en un artificio lingüístico rayano a las operaciones que realiza la forma de pistolar donde la voz del otro se repone en una suerte de sobreentendido que mantiene la dinámica de la correspondencia en un enorme universo dialógico conectado a la voz del otro y muestra un poco estas operaciones que hace sobre los procesos de escritura este es apenas un fragmentito de sería como el inicio de este capítulo 4 que les mencionaba recién en el que lo que va a cambiar lo que va a transformar va a ser una forma que inicialmente estaba programada como un monólogo de este personaje que es Choli en el capítulo 4 de la novela en este momento del proceso de reacción este capítulo es el 3 por eso está ahí el 3 con la pistera y este personaje dice algo así como no tuve tiempo de transcribir esto pero bueno se los leo está precioso Coquito qué chico más divino che Male podés estar contenta del chico que te ha salido más divino imposible yo tenía unas ganas de verlo pero tenía miedo pensaba que este chico se debería haber puesto más feo de grandecito porque cuando era chiquito era un ángel una pintura no puede ser que estás lindo le agrega no a unas frases ya 8 años este chico pero lo encuentro divino ay yo te como a besos tesoro del alma de la muni ¿te acordabas? ¿te acordabas de la muni de la casa con escaleras? ay qué divino mami le van a ver la muni la de la casa con escaleras claro en este villegas del mundo las escaleras de la muni le parecían de gran córtex ¿no? este fragmentito ahí bueno claro es porque se está trabajando en este monólogo ¿no? acá los personajes todavía tienen los nombres biográficos y luego en un segundo momento de redacción ¿sí? que pasa digamos este 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 texto ¿no? este monólogo en el segundo momento de redacción todavía se conserva esta forma que es la del monólogo pero fíjense que hay muchísimas escrituras y en el tercer momento de redacción pasa nuevamente este fragmento el capítulo antiguero así como bueno varias otras partes de la novela obviamente transforma esto que era monólogo en esta suerte de diálogo bastante particular que es el diálogo de Chorikomita acá sí aparecen los nombres ya de los personajes donde como se puede ver en la novela también está experimentando con esta forma dialógica de los diálogos así como lo decía también en aquella escritura del guión y esta forma experimental que para los que hayan trabajado o leído esta novela y también en otra del mismo autor muchas veces pues recurre a este recurso que es el de poner solamente la voz de uno de los interlocutores del diálogo y la otra silenciarla y dejar solamente la raza de diálogo de modo tal que tengamos que reponer hacer este esfuerzo de reponer la información a partir de lo sobreentendido por eso decía esta cuestión del sobreentendido también es algo que se comparte en estas escrituras un poco con las cartas porque las cartas también suponen este juego de sobreentendido estos ejercicios no acaban por supuesto en esta novela y han sido profusos los ejemplos que estudiamos para el caso que sigue de la novela que sigue Bóquitas Pintadas donde los diálogos también son sometidos a múltiples escrituras en la búsqueda novedosa por lograr otros efectos la fluidez entre palabra y pensamiento en un diálogo que alterna con el fluidez de conciencia por ejemplo como lo hace en el capítulo 10 de Bóquitas Pintadas en el encuentro entre Pancho y Mabel las cartas a la familia construyen entonces una cartografía que delinea por lo menos dos itinerarios ¿no? por un lado el de los lugares geográficos que visita y también el de la construcción en devenir de una poética de autor que va dejando las huellas de su trayecto en el cuerpo presente y ausente ¿no? de la escritura esta cartografía continúa también su trayecto en el segundo volumen de cartas este que les mencionaba al principio sobre todo el que vamos a estudiar la parte de las cartas en Nueva York especialmente en estas ¿no? en las enviadas a Nueva York entre 1963 y 1967 lugar en el que se instala en esta ciudad luego de renunciar a la carrera cinematográfica excepcionado por el neorealismo que dominaba la escuela romana y luego de practicar la escritura de guiones así fue no solo cuenta con verborracia su experiencia como empleado ahora de la compañía aérea sino que enseña también el registro minucioso de las innumerables películas y espectáculos que ve en el relato de estas cartas ¿no? que si uno lee las cartas todo el tiempo se está hablando de estas películas espectáculos teatro ópera nuevamente que ve y que mantiene de alguna manera el contacto con la madre como explicaba sin embargo antes de estas películas a mí me interesa centrarme en el proceso que podemos que podemos leer ¿no? y que tiene que ver con que va desarrollando la escritura de lo que será la primera de la novela que es la tradición de Recajero si bien este proyecto ya ha comenzado por lo menos en el año 62 en Roma cuando aún permanecía en esta ciudad pueden leerse también en estas cartas marcas de esa producción y primera puesta en circulación de lecturas en este otro volumen de cartas ¿no? como lo ha notado ya también Graciela Ocho en la introducción del volumen nos interesa en este punto de todos modos señalar la articulación de estas cartas con ese registro de un escribiente no solo convencido de sus tareas y de la técnica que va desarrollando y de las decisiones estéticas que persigue al punto de que las cartas serpentean en este momento el espacio de otro género como lo es el diario de escritor cuestión a la que asiste la acechación a la que la carta no se ha acostumbrado reasegurando siempre este vínculo entre la inmediatez y la presencia esto se conjuga también con una búsqueda por servirse de otras fuentes de aprender haciendo la lectura a la parte de la escritura en Nueva York Witt va asiguamente a la biblioteca y comenta los libros que leen como lo hace por ejemplo en una carta del lunes 27 en el año 1964 se lo está hablando un momentito acá y critica también otras lecturas que le parecen como aburridas ¿no? Baker Nervo Spronceda le parecen por ejemplo el siguiente comentario con una cosa linda que le salía 70 bordes en la carta de Nueva York del jueves 13 de mayo también elogia otros juegos experimentales como lo hace por ejemplo para el caso relativamente de Rayuela se informa también sobre las novedades y toma registro de otras escrituras para ayudarse para hacer lo propio por ejemplo cuando lee las aguas fuertes porteñas de arte estas lecturas en las que prevalece la literatura argentina y española sobre todo ¿no? en esta ir y volver de la biblioteca fue empezarse en torno a la necesidad de recuperar la lengua en correspondencia con un testimonio que Puig ofrece para una entrevista con Saúl Sofnoski en el año 73 donde Puig explica que al dejar Roma instalado en Nueva York no tenía confianza en su castellano y se dirigió entonces a recuperar de algún modo la propia lengua y se citó su intervención y se ni siquiera tenía lecturas en castellano había leído todos los clásicos italianos cuando estudié italiano los franceses pero los españoles entonces son todos temidos de pampa de machismo que yo rechazaba ¿no? bueno y acá lo que le puse en esta diapositiva un poco para que podamos adelantar son estas intervenciones sobre estas lecturas ¿no? de la literatura argentina que un poco bueno contrastan también esa imagen que Puig construyó sobre sí mismo que es la de el escritor que viene del cine y no tanto de la literatura pero bueno las cartas un poco demuestran también que estaba interesado digamos en mantener mi contacto con la literaria ¿no? en la del lunes 27 por su vez se recita que descubrí una sección de literatura argentina en la biblioteca de la quinta avenida y me vino publicidad una antología de policía desastrosa Nora Landis y Felipe Murat y Luina Ocampo todos los datos trópicos lo único que me atrajo fue lo de Alfonso y la Storni mucho más sincero me saqué ahora un volumen entero de ella para saber si la empresa es real que son gustos ¿no? y luego está acá es la de Roberto Art la lectura de Agua Forza Porteña pero en este otro fragmentito del viernes 18 de noviembre del 64 me dice se sacé de la biblioteca la rayuela de Cortázar bastante simpática pero medio pobretona al principio me gustaba mucho pero después entra a repetirse el chao tiene menos escrúpulos que yo que tengo terror a repetir los trucos la nueva novela es novedad tras novedad ayer y hoy se me prendió la lamparita me parece estoy en el capítulo 4 el 3 lo tuve que abandonar porque me pasé como 3 meses en pantalón es un poco bueno habla y testimonia esta cuestión que tiene que ver con esta preocupación que percibe todo el tiempo sobre las técnicas después voy a hablar un poquito más sobre esto bien en estas cartas también leemos principalmente la práctica de la escritura sobre la novela que registra numerosas referencias a su proceso por supuesto nada comparables a los relatos sobre películas que son copiosas o insistentes pero igualmente pueden leerse y pueden percibirse con insistencia en este epistolario en el que le relata su cotidianidad su vida cotidiana a la madre en tal sentido lo que sobre lo que redunda todo el tiempo son sobre estas operaciones en las cuales corrige tal la formula y reformula el texto todos procesos de escritura de los cuales sus manuscritos han dado a vida de cuenta como lo veíamos también el ejemplo que les presentaba del capítulo 4 la novela también se percibe en otros ámbitos literarios distintos al círculo autoral que ahora ronda el de las lecturas de pares de amigos como Néstor Almendro de editoriales interesadas en el manuscrito como Carlos Garral en Barcelona de traductoras posibles como Lord Batillón en Francia y de concursos literarios sin embargo una vez concluida esta novela hasta 1965 en principio con un título diferente que era El desencuentro y que después cambió por la tradición de Rita Seidworth la novela será cometida a la cultura del franquismo y no es publicada en estos espacios en Europa Julia va a publicar recién en el año 1968 en Buenos Aires por la editorial Jorge Álvarez La tradición de Rita Seidworth es entonces esta novela cuyo proceso de producción hemos referido en el entorno de unas cartas familiares y que culmina la tradición de Rita Seidworth termina con la carta que Berto el padre de Toto es decir Coco recordemos que esta es una novela autobiográfica tira al texto de basura y se niega a enviar a su hermano esto aparece recién en el último capítulo esta carta que Berto escribe aparece recién en el capítulo 16 sin embargo al nivel del relato esta carta de algún modo inicia la novela ya que la carta está cerrada en el año 1933 cuando los acontecimientos digamos del siglo en este texto la carta el género que Puy practica en estos viajes y sus envíos a la familia también abre y finaliza el relato de la novela al mismo tiempo una novela que en correspondencia también escribe la historia de la familia pero al tiempo que escribe una historia que podemos familiar que es la que podemos leer en esta recopilación de cartas también está escribiendo esta otra historia de la familia que es la que de algún modo cuenta la novela La traición de Rita Seidworth entonces se me ocurría cerrar un poco este primer apartado aunque se les había puesto algunos otros fragmentos sobre estos procesos de producción esta idea de que corrige tacha balbar y demás hacer estos procesos de escritura que se corroboran como lo decía antes en los manuscritos o estas lecturas que comparten con los primeros circuitos sociales no con sus amigos pero también con estos editores y con estos traductores a los que apela que me ocurría también pensar algunas otras propuestas para poner algún tipo de intercambio o sea al final de la intervención o cuando la necesiten y que me preguntaba de algún modo qué otras operaciones pueden pensarse en estas cartas qué otras articulaciones y qué otras lecturas tanto en la producción de Puy como en otros escritores cercanos al autor con esto paso entonces a la otra sección de la sección 2 cartas en bocitas pintadas la exhibición del cuerpo y acá ya nos vamos a centrar en las cartas justicias en las cartas que se encuentran en las novelas recién les hablaba un poco de esta carta también que es la carta que escribe Berto que también es una carta inscrita en este mismo contexto escritural sin embargo ahora quiero pasar a esta otra novela la del año 69 la escritura de cartas no se concluye tampoco en el resto de la producción de Puyo sino que por el contrario estalla en esta gran novela escolar que es de la novela de la novela en el año 67 cuando todavía se encontraba en Nueva York al año siguiente ya cuando él recibe en Buenos Aires redacta casi la totalidad de la novela que si bien inicialmente había sido pensada para ser publicada por entrega en un medio de circulación masiva va a ser puesta en circulación por la editorial sudamericana en el año 1969 en el mes de agosto en esta novela nuevamente extrema la experimentación con la materia escrituraria al punto de que la estructura alterna una gran variedad de géneros como ya sabemos que nos hemos leído esta novela cartas pero también artículos de la prensa escrita transcripciones de diálogos fichas burocráticas transcripciones radiofónicas etc. a la vez que estos gestos estos géneros son sometidos a procedimientos de experimentación técnica de manera singular en cada uno de estos casos las cartas no escapan a estos procedimientos a estas búsquedas de rupturas técnicas en ciertos momentos por ejemplo al presentar las cartas del nené y objetivar luego una breve voz narradora que mide esa escena de escritura y otras veces al ocuparse de las normas de la lengua y de la escritura casos en los que quiebra los códigos para decir otras cosas en esta novela aunque la voz de nené una de las protagonistas aparece como la voz privilegiada del relato en nueve cartas enviadas a doña leonor en los diálogos telefónicos a otro personaje como el rey cabadilla en las cartas que le envía a su contrincante a Mabel y en el encuentro que sostienen ambas en el capítulo 13 en el diálogo con la viuda y en el modelo anterior al regresar de Cosquín no es menos cierto que el relato también le da gran parte de la palabra al personaje al protagonista masculino a Juan Carlos ¿no? esto a través de por ejemplo su agenda en las seis cartas destinadas a esta mujer a Nené en las imágenes que pasan por su mente ¿no? cuando regresa a Vasejos desde Cosquín y en la epístola en la carta enviada también a la viuda de Carlos singularmente esto ocurre también cuando escribe las cartas de amor que le envía a la rubia Nené desde el hospital para tuberculosos de Cosquín ¿no? y acá les recibí una de estas cartas que corresponde a la séptima entrega donde bueno Juan Carlos escribe desde este postal una una serie de epístolas para amorosas ¿no? para esta joven Nené esta de esta carta ¿no? que está situada el sábado 3 de julio de 1937 voy a leer apenas un fragmento dice querida querida amiga como ves cumplo con mi promesa claro que un poco más que se me vence el plazo ya mañana termina la semana ¿y vos cómo andás? seguro que ya ni te acordás del que suscribe ¿viste tanto que parecía que ibas a necesitar una sábana para ceparte las lágrimas y los moquitos de la despedida? y esta noche si me descuido ya te me vas a la milonga al final tanto no lloraste apenas unas lagrimitas de cocodrilo que a una mujer al fin y al cabo mucho no le cuesta ricura ¿qué estás haciendo hasta ahora el sábado? me gustaría saber ¿estás durmiendo a la fiesta? bien tapadita ¿quién fuera almohada para estar más cerca? bolsa de agua caliente no me gustaría ser porque por ahí me resultás pata sucia y fuera sí, mejor no andar buscando cosas raras mejor ser almohada y por ahí me consultás ¿y quién sabe de qué me entero? una gitana vieja me dijo que desconfiara de las rubias ¿qué le vas a consultar a la almohada? si le preguntás quién te quiere te va a contestar que yo como macanean las almohadas bueno tiba te dejo un rato porque están sonando la campana para ir a tomar el té me viene bien así descansa un poco porque he estado escribiendo cartas desde que terminé de almohada este es apenas un fragmento de una de las cartas que conforman este capítulo ¿no? en la novela este personaje que representa el don Juan de Pueblo amador protagonista físico que refiere la vida libertina antes que la rutina existiría de enfermedad o el trabajo se esfuerza por aparentar la pertenencia a una clase social que lo desmerece en verdad por venido a menos por enfermo y por necio la escritura de Juan Carlos fiscaliza la verdad que oculta y muestra también su espacio dominio de las normas del código escrito a través de las numerosas faltas de ortografía y un estilo particular aunque si me siguieron en la lectura habrán visto pero bueno yo algunas les marqué acá parecían necesitar almohadas sobre todo y alguna más gitana ¿no? este tema aparece subrayado ya que es la razón por la cual esto de digamos de las faltas de ortografía aparece subrayado en la novela ya que es la razón por la cual en el hospital este para iniciarmos de tuberculosis en el que se encuentra el joven visita a diario a un viejo profesor de latín griego el ocupante de la habitación 14 quien le corrige las cartas que le envía a Nene reproducidas en estas entregas 7 y 8 hemos analizado desde la perspectiva de la escritura las cartas que Juan Carlos escribe para Nene en estos capítulos 7 y 8 con la finalidad de estudiar el proceso de incorporación de estas faltas de ortografía y la sexualización que sigue el estilo del habla del personaje recordemos que entre los pretextos de Génesis de esta novela se conservan al menos 3 etapas de redacción que bueno esto es un poco lo que trabajé en torno a esta novela la novela en sí tiene por lo menos 3 etapas redaccionales una primera etapa de redacción una segunda etapa en la que pasa la novela y hace nuevas correcciones además de las que hacen la primera etapa y una tercera etapa en la que se incorporan nuevas correcciones nuevas escrituras y estos son los tres mecanogramas como centrales del proceso de redacción además de que hay otras copias estas elaboraciones textuales son introducidas las elaboraciones textuales para estas cartas y para estos capítulos son introducidas principalmente para el capítulo siete en el primer mecanograma ya en la primera etapa de redacción que es un poco esta que es la que tenemos en la en la diapositiva este manuscrito que les estoy compartiendo forma parte de esta primera etapa de redacción del capítulo siete tenía acá un mecanograma un mecanoscrito con las correcciones manuscritas con la piscera azul en el capítulo ocho ya se incorpora más correcciones en el segundo mecanograma en primer lugar en este folio ya apunta una indicación de textuales que es esta se apunta a sí mismo a eso de agregar las cartas de ortografía que es lo que va haciendo en el trayecto entonces algunos de estos cambios que registramos en el análisis del manuscrito tiene que ver con esta clara alteración de consonantes de agregar estos errores a partir de la alteración de consonantes por ejemplo en las instituciones de S por C y viceversa C por S lo mismo en algunos casos de geísmo en la doble y la griega también se registran estos casos en las expresiones de H de robusta error común que suele presentarse en el español escrito como lo que ocurría veíamos en almohadas y en otras ocasiones también lo que hace es agregar estas H en lugares donde no irían en un intento de una supercorrección que es el personaje también se observa la sustitución de C por J como veíamos en el caso de Gitana y el reemplazo de larga por de corta un error que también es muy frecuente otros cambios que también opera en estas transformaciones es la supresión de algunos acentos ortográficos y un segundo tipo de intervención se observa también en la supresión de algunos acentos ortográficos a través de la versión del capítulo 7 que arroja el manuscrito o el mecanograma 2 resultan numerosos los casos en que el autor lo que hace es ir tachando las cibles por ejemplo en palabras como niña sábana lágrima gustaría o más también otra operación que registra además de estas de introducir las alteraciones en las consonantes y suprimir algunos acentos ortográficos es sobre eléctrico coloquial ¿no? las primeras versiones lo que hacen es testimoniar la evolución de ajustar un registro claramente vulgar e informal que en parte se justificaría por el género de pistolar ¿no? que se reproduce es justito pero que también excede esta cuestión ya que se observa una sostenida tendencia a la búsqueda intencional de un léctico elemental con un vocabulario plagado de frases hechas y moditmos que va a reproducir la voz del personaje ya en la primera versión del mecanograma 1 este que teníamos en pantalla y de manera sostenida hasta la publicación de la novela cuando Juan Carlos se animé se utilizan vocablos que lo que hacen es animalizar a la figura de la muchacha donde el cogotito se refiere al cuello o el lomo a la espalda o el puerito a la piel en el plano de las escrituras observamos que se eliminan formas simples y se refieren se prefieren aquellas que subrazan un registro mucho más rudimentario por ejemplo un caso clave en la frase como si mañana te fueras a morir que aparece en la primera instancia de escritura o esta que leíamos en el capítulo que es si mañana fueras a girar la pata también realiza otro procedimiento que es el de estilización del lenguaje que observan algunos casos de estilización que señalan este esfuerzo de Juan Carlos por utilizar un léxico mucho más elevado entre ellos en la primera versión del capítulo 8 la sustitución de la palabra trabajo por empleo o amigo por mentor o la frase el número que te pidió por el número requerido el caso más interesante de esta tendencia lo constituye sin embargo la sustitución de la frase acabo de recibir sus líneas tan esperadas por acabo de recibir su blanca notiva un reemplazo que podría señalar la oposición entre las cartas de Juan Carlos oscurecidas por una ortografía defectuosa y la escritura depurada en las cartas de Mende entonces haciendo un recuento estas operaciones que se visualizaban en estos manuscritos en estos traspatos de que el mecanograma uno al mecanograma dos tienen que ver con estas alteraciones sobre la ortografía el léxico en el léxico vulvárt pero también tratar de estilizarlo tratando de juntarlos busquen una forma mejor de decir esas cosas en las cuales el personaje aparenta o busca aparentar y también esta supresión de acentos ortográficos que después corrige en algunos momentos en el mecanograma tres porque trata de borrar aquellos aquellas aquellas alcancas o aquellos acentos que había sacado y que de alguna manera podrían generar ciertas ambigüedades en el lenguaje entonces muchos que había sacado y que irían digamos en estas palabras los vuelve a incorporar entonces lo que hace es nuevamente revisar este sentido que tiene que ver con el texto no pierde el sentido ¿no? las cartas de Juan Carlos entonces permiten seguir también el trayecto de una sexualización que se impone sobre la voz de un personaje clave para pensar el valor simbólico de la escritura y en su rol social sima que cohesiona la relación entre los distintos personajes en esta novela y en boquitas pintadas escribir cartas es en opinión de Josefina Luzner sustituir el cuerpo ya que quemar las cartas de Juan Carlos es hoy el gran terror de en el mes que las cartas de Juan Carlos no sean quemadas no sean incineradas equivale en la opinión de Luzner a cremar su cuerpo muerto ¿no? otro terror de mené y pulverizarlo no resulta extraño que la escritura que Juan Carlos intenta mejorar recurriendo al profesor de griego y latín termine siendo expuesta a través de los signos erróneos y efectuosos que conservan las cartas de modo semejante a la mancha que exigen esas radiografías que el galán también intenta ocultar ¿no? en coherencia con las cartas familiares que leíamos al principio de la exposición la operatoria de un cuerpo carta revela y pone descubierto las experiencias de la lengua de la vida del lenguaje y también de la experiencia literaria y con esto termino un poco esta parte de la sección 2 dedicada a esta novela que es Boquitas Cintadas entonces como propuesta para esta sección a mí me surgía un poco en la pregunta acerca de cómo pensar estas cartas en su sistema con otras operatorias ¿no? que Puy realiza sobre la lengua y sobre el lenguaje en otras zonas sexuales de esta misma novela y en su momento recordaba también que además de estas cartas ¿no? y otros géneros como dijimos que aparecen que se puede pensar esta propuesta también aparecen estas otras cartas que son las cartas del paro que tira la gitana ¿no? en la novela y que el personaje de Juan Carlos justamente menciona en esta en esta carta que leímos que incluye el capítulo 7 ¿no? entonces me parece que esta intervención ¿no? de la gitana también puede ser pensada un sistema con estas otras ideas bien voy a robar un poquito de algo y voy a seguir con la sección 3 díganme que estoy muy acelerada o va bien por favor ¿alguien que me hable? muy bien muy interesante Gisela hermosa gracias estamos acá embelezados no vas acelerada Gisela no no el ritmo está bárbaro perfecto avisa igual queda una sección la tercera así que después pasamos a hablar un poquito si así lo decían ¿no? bueno esta tercera parte cambia un poco también el ritmo y las cosas en esta sección 3 me voy a referir a estas cartas crónicas y a esta sección 3 le puse de título la forma del cuerpo texto es un poco esta idea que estoy siguiendo si pudieran continuar esta lectura que es la idea del cuerpo en las cartas y el cuerpo también en la escritura en general y cuando me refiera a este recorte que decidí hacer de la lectura de estas cartas crónicas se va a referir sobre todo a lo que tiene que ver con ciertos aspectos que me sirven para pensar estas crónicas en el sentido de unas cartas que es un poco el tema que estamos siguiendo en esta lectura porque bueno hay como un montón de otras cuestiones que tienen que ver con otros géneros aledaños pero me voy a centrar en este momento básicamente en lo que acerca lo que me permite acercarme más que nada al género de pistola entonces Boquitas Pintadas esta novela que elevó a Puy a la categoría de autor reconocido y estimado al convertirse en un bestseller apenas publicada la verdad es que no recibió una acogida digamos tan cálida y tan movilizante como si lo logró esta segunda novela que es Boquitas Pintadas que fue un boom poco después de este hecho Manuel Puy es convocado por este semanario 7 días ilustrado donde colabora durante el verano de 1970 y que era inmediatamente después del bien de Boquitas Pintadas con un total de 8 artículos que fueron titulados Cartas de Manuel Puy en los que relata recientes experiencias de viajes por las ciudades de Nueva York Londres París y Roma y que ubican a estos textos en los límites difusos entre la carta y la crónica en ella su voz se presenta justamente como la de un cronista de espectáculos que está concentrado especialmente en temas de teatro y de cine lo que hace ahí es reseñar nuevamente obras teatrales como el Cocoyamel o Cancuta o Geart o también la tragedia del guionador y también glosa numerosas películas ¿no? también se detiene en la biografía de algunos directores cinematográficos como Francois Truffaut o Eric Romero como en las cartas enviadas a su familia pone atención también nuevamente en la de la importancia de la moda la vida cotidiana y las costumbres de las ciudades que visita tomando como objeto de su análisis cuestiones tan comunes como la inflación o los programas de televisión en 1933 estos artículos publicados inicialmente en siete días ilustrados fueron recopilados en una edición póstuma que fue titulada expertores de una década 978 cuya realización estuvo a cargo de la casa editorial Saiz Parral que fue encargada de realizar casi toda la obra de Puey en los años 90 ¿no? y que seguramente si ustedes consiguen estas crónicas las van a conseguir a través de este libro que es el de Saiz Parral el libro recoge algunas notables diferencias obviamente con respecto a la publicación en revista no solo por ser un soporte material distinto que en su diseño de página prescinde de elementos intrínsecos al objeto revista como ciertos focalizadores destacados fotografías artígrafes sino también con respecto a unas decisiones a ciertas decisiones a ciertas decisiones editoriales que resignifican la lectura de estas cartas crónicas un procedimiento obviamente típico y bastante razonable que sufre en aspectos al ser publicados en contextos en soportes diferentes como es sabido la crónica ¿no? un género de fronteras abiertas se reconoce por ser un punto de encuentro entre elementos pastuales y estéticos que responden a las convivencias del discurso literario con el de la prensa y con otras formas sexuales como las de la carta de acuerdo con Susana Rosker un aspecto medular de la cronística es justamente su alta referencialidad y actualidad es frecuente que en el traspaso o sea en el transcurso de los realistas al formato libro estos textos experimenten un proceso de disminución de los rasgos periodísticos que eran propios de su entorno primero y un atrasentamiento de los rasgos literarios propios del proceso de llevado al libro debido también a la desactualización producida en estos dispositivos contextuales que suelen actuar a veces como días de lectura nosotros hemos decidido en este caso estudiar las crónicas en este contexto de publicación original para ver qué pasaba con estas cartas crónicas en el contexto de las revistas de esta publicación original que la acerca más también a este momento digamos de primera recepción de Puig en distintos espacios sobre todo esos espacios académicos y masivos que son los que lo comienzan a recibir con afecto como el que antes consideramos que en el contexto de esta revista de siete días que asume un espacio de identidad propio del autor en coherencia con la que veíamos proyectarse también en las partes familiares siendo ahora un escritor profesionalizado que sigue las luces de un estilo propio pendiente a la experimentación siempre con la escritura la bibliografía material la disciplina que estudia los textos como formas registradas así como también los procesos de su transmisión su producción y su recepción nos enseña que el modo de publicación siempre incide en el sentido de lo escrito ya sea el papel la tipografía las ilustraciones las expoaderaciones son fuentes que informan sobre el texto y también sobre su marco de transmisión en este contexto permite considerar el análisis del medio de publicación y de la puesta en página como ricas fuentes de información contextual en las cartas crónicas que pretendemos analizar esta revista en la que publica estas cartas crónicas que tendría ilustrado es una revista que nace en el año 65 en 1975 cuando los editoriales la editorial abril en verdad y el diario La Razón de Buenos Aires se asocian para crear un suplemento lo cual era bastante común que se incluía dentro del periódico al mismo precio la publicación estaba orientada sobre todo a información de interés general actualidad política hechos inmombantes personajes famosos como puede verse en estas papas que les puse ahí en la biología positiva formaban parte de contenidos más actuales estos temas y lo habitaban en otras revistas contemporáneas como eran esa gente o semana gráfica la heterogeneidad de estas notas que caracterizaba a este tipo de publicaciones oscilantes entre el tono solemne y el carácter trivial que representaba estas publicaciones tenía por finalidad captar obviamente a un público amplio y masivo un aspecto que se destaca también en estas fotografías que son las fotografías de etapa como se pueden ver ahí en la diapositiva y también la ubicaba dentro de la perspectiva de la publicación americana light que jugaba con estas imágenes también impactantes y a todo color en cuanto a la puesta en página de estas cartas podemos pensar también dos espacios vinculados a su realidad el material el espacio material identificado con la superficie que se mide este objeto y el simbólico identificado en otros signos como lo son las ilustraciones los ornamentos o los colores las crónicas de Puy ocupan un espacio verdaderamente notable en el desarrollo de la página como lo muestra este ejemplo en el que la información es puesta a doble página está ligada a doble página con la información en cuatro columnas acompañada de imágenes y de otros elementos también de otros ornamentos la revista es realmente bueno hay dimensiones como bastante de bastante bastante grandes ¿no? 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 ¿se llega a ver la que les muestro? ¿se ven? Sí, sí se ve perfecto ok ah no la que yo tengo en la mano ¿ustedes me ven a mí? ¿en algún lugar? porque les estoy mostrando para que vean las dimensiones tendrías que levantarlo un poquito más arriba a la altura ahora sí ahora sí te veo ahora sí un poquito más abajo ahí sí perfecto ok bueno es como bastante grande ¿no? entonces esta doble página también hace que todo se vea como un poco más este notorio en el diseño de estas crónicas ¿no? un recuadro en la parte superior que se ve arriba presenta el titular cartas de Manuel Puig en tipografía de gran tamaño que destaca con una letra aún mayor el nombre del autor como se puede observar aquí en señal de su prestigio y reconocimiento en este momento vale la pena también detenerte en este punto en algunas cuestiones referidas al género de piscolar tema estudiado sobre estas cartas también por Ariel Pires como una escritura en tensión y en recurrencia no solo con el género cronístico sino también con este topo espuliano que mencionaba antes que es el del chisme ¿no? aunque también pueden pensarse en relación con otras matrices propias del género carta como se le da a continuación como trataré de explicar a continuación se observan entonces algunos topos ¿no? algunas formas típicas de las circunstancias que están presentes siempre en las cartas por ejemplo esto de aludir a la situación o a la circunstancia comunicativa aunque con ciertos desplazamientos ¿no? y reacomodamientos en el entorno de esta publicación para la prensa masiva ¿no? por ejemplo la referencia al lugar de escritura que en las cartas tradicionales suele preguntarse actualmente ubicada a la derecha ¿no? acá se lee en este recuadro inicial y siempre a través de una forma bastante formular ¿no? que es desde Nuevo York desde Roma desde París desde Londres se construye además ¿no? en correspondencia con las cartas una imagen del otro como destinatario a través de un enunciador que aparece en estas cartas como cercano y como alguien también familiar como alguien familiar con el denunciador ¿no? que apela al entusiatario mediante fórmulas con las que se compromete a seguir narrando determinados temas para conservar y acrecentar su interés por ejemplo Puig se escribe volveré sobre este asunto les contaré otro día les contaré la semana próxima con el ojo del caso en el próximo número sin falta ¿no? esa cosa como viene la captatio pero con ese interés y con ese interés de mantener siempre la atención y el contacto con el con el otro ¿no? al decir de Nora Bouvet esta retórica del género puede limitar también en la escritura la comunicación privada personal u oral aspectos sobre el que pueden presentarse numerosos ejemplos en estas cartas crónicas como la introducción de la palabra ajena ¿no? lo que hace Puig muchas veces es convocar la palabra de algunos este algunas personas con las que se va cruzando en la ciudad es un taxista ¿no? donde reproduce en la conversación con el taxista también el uso de formas coloquiales ¿no? como las que son digamos son partes como de su de su de su vocabulario más común ¿no? el sitio Mersón a decesio para recibir alguna obra o alguna este de alguna película que ahora no le gustó y también para la dramatización en diálogos y la disrupción de los subjetivos este estilo puede ponerse ese estilo que practica puede ponerse también en continuidad con el encallado por el escritor en las novelas publicadas hasta entonces que son la tradición de Rita Hayworth y Boquitas Pintadas donde la oralidad fluye y desborda de modo que dentro ¿no? de un género de no ficción como le son estas cartas crónicas se establece también una prolongación coherente con la política literaria del escritor practica y modela como signos de su marca autoral y de una identidad literaria que trata de autoafirmar y que se autoafirma en el mismo sentido puede leerse ahora la firma ¿no? acá que aparece acá abajo a las crónicas que se reproduce al pie ¿no? de cada una de ellas de estas cartas crónicas y que como es sabido esta duplicación ¿no? de una de las semia taligráfica es la manera que el discurso tipográfico se enseña para consolidar la importancia del texto porque lo que se pretende es retrotraer de alguna manera la lectura al acto mismo de la creación la firma esta firma ¿no? la firma en general esta firma en particular también es lo que convierte al redactor de un periódico o de una revista en un autor y comience al lector a buscar en sus escritos ya sea un estilo reconocible un tono o una temática común por lo cual es aquello que lo compromete y que también lo identifica en su producción como puede notarse en este autógrafo que permite leer con total claridad el nombre de la pesquisa del excelente todo chiquito pero ahí está otro modo de reproducir esta singularidad autoral se presenta también en el diseño de la página en el cuadro que se mencionaba anteriormente ¿no? en este allí se actualiza la imagen del autor ¿no? en una fotografía que es en blanco y negro según Roland Barthes la fotografía adquiere sentido como depósito de elementos dotados siempre de significación que pueden leerse tanto en aspectos técnicos el tamaño del imagen el papel la exposición o las luces como también en la expresión gráfica de la emoción y de los gestos la imagen que se reproduce en nuestras crónicas muestra a Puey ¿no? tomando un encendillo absorto en una actitud mucho más afectiva de un modo bastante más intelectual ahora que aparece en otras imágenes comunes a la época o anteriores incluso se los muestro por aquí donde siempre aparece como un autor como bastante moderno ¿no? eso el autor experimental que viene de otros circuitos de otros lugares y que bueno está acá con Bini Pong por ejemplo ¿no? en esta fotografía de la revista de los jueves o si no sé acá como él se muestra ¿no? en este estudio ¿no? de su de su departamento es un totalmente moderno en esta cilla de acrílico en esta alfombra tigrada y demás ¿no? pero en las cartas crónicas lo que se muestra si bien no es ese escritor con forma de biblioteca ¿no? más típico muestra un instituto igualmente un poco más si se quiere ese día y demás los intertítulos y sus títulos ¿no? segmentan también a estas cartas crónicas convencen y preanuncian el contenido del texto y como es común en el discurso de la prensa suelen ser bien llamativos y cautivantes por ejemplo una revolución en las costumbres como el que vemos ahí audacia no cena en otras cartas crónicas de los dogmas del zar coreógrafo que descubrió a Julie Andrews aspira al perdón de la humanidad ¿no? porque a veces es un poco sarcástico otras veces también se apela y aparecen palabras consignas en términos de ida que abren cada parrazo y que son disparadoras de temas en algunas oportunidades estos intertítulos estos subtítulos o palabras consignas se encuentran en tipografía negrita para establecer otros juegos verbales con las letras resaltadas por ejemplo en la crónica de Londres descubran las palabras frío helado tibio caliente o mequemo ¿no? que sintetizan un poco el estado de ánimo del escritor en referencia a los episodios que van contando de la vida diaria en esta ciudad ¿no? este juego que se sirve de las tipografías para conferir otros sentidos ya había sido participado también en la novela Bocitas Cintadas por ejemplo en los episodios en que las letras cultivas representaban el fluido y conciencia de los personajes como el de Mabel y el de Pancho en el capítulo 10 o en el de Celina y la viuda en el doce esto puede pensarse entonces como un signo de que en estas cartas explota también nuevamente las técnicas de escritura practicadas hasta entonces y va más allá en la iniciación de una voz que se asume por primera vez en una primera persona en que el autor ahora sí se deja ver algo que había de alguna manera escatimado en el resto de la producción la puesta en página está puesta en página de las crónicas cartas extrema ese gesto de aparecer en el circuito literario en el circuito en general académico pero también masivo esto se extrema justamente en estas cartas crónicas porque como ocurre con las cartas en sí mismas que como decíamos antes son escritura del cuerpo una escritura hecha cuerpo a decir Nora Bubet que no puede estar toma en el préstamo justamente el vocabulario de la anatomía recordemos que una carta está conformada de cabeza cuerpo y pie la estructura del cuerpo en general las cartas crónicas del milleguente dibujan también esa misma forma en un recorrido que podemos nosotros advertir en el rostro visible de la forma que reproduce su cabeza en el cuerpo de la carta que es el cuerpo textual a su vez y también en ese pie que es el pie que reproduce el nombre que reproduce la firma de Manuel Puey y reproduce a su vez su nombre entonces en términos generales o como algunas cuestiones generales que quería señalar con respecto a todo este corpus que hemos leído el estudio de estas cartas ya sea las de la primera sección las familiares así como también las literarias la de la novela y también la de estas cartas crónicas permite distinguir de alguna manera algunos contextos visímiles de producción de intercambio de circulación y también de recepción textual singulares en este autor más importante nos parece también resaltar y distribuir las zonas de ajustes que se producen en esta producción ya sea en la producción justicia o en la no justicia en las primeras en las cartas familiares que veíamos en la primera sección vemos como el cuerpo de la carta lo que produce es este acortamiento de una distancia y sostiene esta energía viva entre el sujeto de la firma y el del encabezado frente a la necesidad de una transacción de sostener la voz por la voz de mantener siempre esta palabra encendida la historia de la familia que se escribe tanto de las cartas y que nosotros hoy podemos leer como parte de la historia de la familia pero también de esa historia de la familia que se escribe en la novela que se está escribiendo en las cartas literarias de la novela es decir en las cartas de bóquitas pintadas la imagen del cuerpo sexual redunda y se funde en un cuerpo enfermo en un cuerpo muerto que el nene procura mantener por fuera de la llama sin quemarlo sin cremarlo en estas cartas crónicas que se podía la casa dibuja el cuerpo como veíamos de quien ahora se muestra por primera vez aparece con su voz con su rostro y permanece vivo en la impronta de ese rostro fotografiado y de la firma manuscrita o que reconoce digamos de alguna forma su firma manuscrita al mismo tiempo todo este conjunto que digamos nos permite visibilizar zonas híbridas de la escritura en un autor que se esfuerza siempre por mantener las rupturas y los quiebres del lenguaje en la voz y en el cuerpo sexual de todos modos algo siempre se mantiene la forma de la carta habilita esos pasajes en el que leemos los bailones experimentales y una mano que escribe guiones cartas novelas crónicas con el afán de ser escuchado y así me cuenta de estar leído para esta última sección que era la sección 3 yo lo que pensé como propuesta es también pensar estos textos en relación con la imagen de escritor frecuente en Puig que les mencionaba un poco antes a lo largo de la intervención no bueno voy a dejar de compartir fantasas y de estar tan monológica y voy a conectarme ahora con ustedes ¿ahí me ven a mí? ok bueno sí bueno entonces este recorrido lo que pretendía un poco era ver estas distintas zonas en que aparece esta producción esta escritura epistolar los distintos usos las recontextualizaciones y también estos procesos digamos de escritura que va experimentando y que va de algún modo conformando esta política de autor esta imagen de escritor y de todos sus balbenes en el proyecto así que bueno si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia o si no sé pensó algo en el proyecto de estas cuestiones como es inicialmente iba a ser un caso yo quedo acá atenta para para dialogar con ustedes bueno voy a voy a arrancar yo haciendo uso del privilegio de co-anfitriona si me escuchan bien se me escucha verdad bien porque acabo de desmutear perfecto gracias no una pregunta porque digamos fuiste absolutamente clara desde mi punto de vista pero si varias cosas que se me iban ocurriendo mientras vos hacías la presentación y que bueno me me suman a la hora de pensar en clave didáctica que es por ahí lo que también hacemos cuando nos pensamos a nosotros mismos como docentes primero que interesante esta cuestión que aparece casi de mezcla e indiferenciación entre la escritura novelística y la escritura privada es decir esas cosas que Puig dice en las cartas a la familia nadie las dice es decir Puig alguien que está pensando todo el tiempo en literatura nada más en literatura en cine en todas esas cosas como eso se cuela en la escritura privada de una manera que hace que la escritura privada adquiera un carácter de metatexto súper valioso de paratexto mejor dicho súper valioso para trabajar la obra novelística y lo que me pareció también totalmente interesante esto de cómo a partir de el estudio de los procedimientos cinematográficos él iba regulando su escritura novelística esto que dice sobre el estudio del guión de All About Eve era la película y de cómo esto le sirvió para resolver algo que no podía resolver desde la literatura es decir desde su trabajo como escritor eso me pareció maravilloso y además da la pauta de la coherencia como escritor que siempre digamos está girando en torno de las mismas obsesiones cosa que lo hace también muy interesante y también me planteaba cuando vos mostrabas todo esto de qué manera las estrategias de la crítica textual tienen que ir cambiando en términos de que vos podés mostrar los manuscritos y las anotaciones cosa que ya rara vez se podrá hacer cálculo en un momento de escritura digital pero bueno lo que me cerraba como correlato de todo esto es qué enorme potencialidad didáctica tiene el trabajo sobre las cartas y sobre estos textos para el laburo en el aula de las novelas de Pueck es decir qué enorme aporte harían potencialmente los textos no literarios porque a través de lo que vos estuviste exponiendo hay una poética de autor clarísima como vos bien lo decís que se puede trabajar en la narrativa de Pueck ¿verdad? digamos estas serán por lo menos las primeras reflexiones después se me ocurrieran otras y bueno seguiremos pensando porque esto no se cierra aquí aunque se cierre tu exposición y este encuentro pero me pareció genial digamos pensar en todas estas derivas ¿verdad? bueno ya me callo Bueno algunas cosas que se me ocurren mientras fui armando un poco esta exposición y sobre lo que vos notabas en principio bueno esta cuestión digamos que que también afecta a cartas que en principio son privadas y pasan a lo público ¿no? y la bibliografía al respecto que pone digamos en entrevista la cuestión del valor de la verdad ¿no? de lo dicho y que yo también de alguna manera me lo preguntaba en el caso de Pueck porque yo tengo que decir bueno tengo que tomar como un valor testimonial y dar por sacero todo lo que Pueck dice a veces realmente me surgía como en pequeñas zonas como bueno esto no porque por ejemplo hay algunas zonas donde él o recuerdo como un punto muy particular donde él dice que le pasó el manuscrito de la tradición de Rita Hayworth a su amigo a Néstor Almendro y que a su vez Almendro se lo pasó a otro que sugirió un título para la novela que era un título horrible y que a él no le gustó entonces dice esto me enoja como si yo estuviera ahora pensando en publicar yo pienso en escribir y no estoy pensando en publicar en estas pequeñas zonas donde de verdad uno puede poner como en el reviso sobre el valor verdad pero también digo conociendo el resto de la producción estos procesos de escritura uno puede tomar digamos de alguna manera estos relatos y estos estos textos en coherencia con la producción y demás después había algo más que me decías con respecto al manuscrito que él lee el guión de Ola Bautil y cómo le sirve eso de alguna manera para introducirlo a su política de escritura y en este sentido bueno a mí lo que se me ocurre es también todos esos otros procedimientos en los que él de alguna manera hace uso de ese conocimiento y reconocimiento del lenguaje cinematográfico ya sea como tema pero también como estructura también como como una práctica de escritura y que son llevados obviamente a estas otras construcciones ¿no? y cómo también en otros momentos tienen que hacer como operaciones contrarias que son las de readaptar sus propias novelas a la forma del bien del cine ¿no? porque acá está haciendo digamos operaciones la operación contraria de un guión ¿no? revisar operaciones para la literatura pero justamente en las operaciones contrarias ¿no? tener que adaptar por ejemplo parte de un guión de parte de una novela para un guión de película entonces como que pensaba en todo esto y con respecto a los borradores y estos circuitos ¿no? que podemos aprovechar también para el canon escolar a mí me parece muy interesante ¿no? pensar también el manuscrito en relación con estos procesos a los que nosotros siempre apuntamos que son los procesos de escritura de corrección ¿no? de trabajar siempre con borradores entonces me parece que es como una cosa como bien modélica de bueno si va a ser puy lo tenemos que hacer todos ¿no? para escribir bueno una novela como un ejemplo de puy pero también para escribir cosas nada es parte de la práctica escritural y nos permite pensar eso ¿no? en las cuestiones sociales y en las cuestiones culturales de las prácticas escriturales ¿no? así que bueno eso con respecto a las cosas que un poco surgían de tu lectura de la Bárbaro muy interesante esto que decís de cuál es el valor de verdad ¿no? porque digamos por lo menos en mi en mi concepción de la cosa esto que decís este vínculo entre las cartas y las novelas es como que va desdibujando los límites entre la vida y la literatura y bueno es algo para los que pensamos la literatura como una parte indissociable de la vida es algo totalmente fascinante ¿no? ¿qué de todo esto es literatura y qué corresponde a un discurso ficción pero bueno yo ya me voy a callar y lo que les voy a proponer es que levanten la mano si quieren hacer alguna pregunta consulta o comentario a Giselle ahí donde están las reacciones tienen el espacio habilitado para para levantar la mano si es que quieren hacerlo y este no sé si lo encontrarán lo ven claramente digamos que en estos últimos tiempos nos hemos acostumbrado a todas estas acá bueno Graciela Ricino ¿cómo estás Graciela? quiere hacer una pregunta así que le vamos a dar la palabra desmuteate y habla Buen día Gaby ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Tanto tiempo sin vernos Buen día Giselle ¿cómo estás? Buen La verdad no es una pregunta Ah no no era una pregunta es verdad yo me equivoqué en la lectura del signo es una reflexión respecto a a a que el trabajo sobre sobre es impresionante porque hay que buscarlo primero y segundo el tema de que es tan claro este proceso de construcción de la de la escritura como él va trabajando y va eligiendo a partir del lenguaje del cine que es un lenguaje muy particular y que no todos lo comprenden yo estudié cine casi cinco años y por eso me resultaba muy cercano lo que él contaba del guión de la lectura del guión cómo ese trabajo lo va llevando así que la verdad me pareció súper enriquecedor este tema de encontrar alguien que a partir del lenguaje cinematográfico construye literatura que generalmente el proceso es inverso esa era la reflexión que iba haciendo a partir de escucharte y de ver lo que el material que trabajaste que es impresionante y debe ser súper denso muchas gracias Graciela sí, bueno eso es como la base de la poética de este autor la correspondencia o la la irides el trasvase el traspase la convivencia de lo literario junto con lo cinematográfico eso fue básicamente ¿alguien más que que levante la mano? ¿yo? ¿Mariana? sí, ya ahí estoy hola ¿qué tal? bueno, no felicitarte Gisela porque hermosa tu exposición me encantó además por ejemplo estos libros querida familia no, la verdad que no los conocía en secundario siempre trabajamos en boquitas pintadas el beso de la mujer araña bueno, a veces la traición de Rita Hayward y a veces cuando trabajamos de boquitas pintadas siempre trabajamos el como aparecen los géneros discursivos menores ¿no? en la novela trabajamos por ejemplo el discurso religioso muy fuerte la impronta religiosa bueno el discurso policial el discurso social el qué dirán bueno esto también la figura del personaje como machista ¿no? muy machista el discurso y bueno la verdad que me encantó esto de las cartas todo lo que aportan porque la verdad que esto de que vos marcaste fuiste marcando cómo se puede ver el tema de la vida cotidiana cómo se puede ver el tema de la de la vida artística me hizo acordar mucho todo ese género pistolar cuando vivas leyendo las cartas las cartas que también escribía Julio Cortázar yo creo que que bueno debe ser esa forma de escribir también ¿no? también de la época de eso hoy en día hemos perdido mucho de escribir cartas pero ellos qué genialidad ¿no? porque contar lo que veían lo que fueron a ver toda la vida artística la verdad que es súper enriquecedor me encantó y bueno la verdad que hermoso todo lo que y bueno lo que me quedó ahí que no lo había visto es lo que trabajaste el tema del texto y el cuerpo cómo aparece el cuerpo eso no no tenía idea o sea es nuevo así que bueno me encantó y la verdad que te felicito me encanta porque Puig es un autor que a mí me fascina me encanta me encanta y bueno esto no sé si quedará grabada la está ah buenísimo buenísimo la verdad que bueno felicitaciones Gisela me encantó me encantó todo tu trabajo bueno muchas gracias Mariana a mí me interesa mucho también esto de cómo se enseña que en verdad fue como mi puntapié inicial para trabajar esta novela fue un poco esto ¿no? tengo se escucha la bocina de no sé qué acá ¿no? el puntapié inicial fue un poco esto de entre las novelas de Puig ¿no? cuál podía trabajar y a mí me interesó sobre todo Boquita Pintada por eso porque es la novela digamos que uno más trabaja en la escuela la que más se lee tal vez una de las más reconocidas junto con el beso de la mujer araña pero me parecía como que Boquita Pintada formaba verdaderamente parte del canon no solo académico sino también escolar incluso escolar ¿no? y después otra cosa que me decías que había gustado las cartas es cierto que tal vez no es la parte digamos como más conocida o la más leída pero verdaderamente yo también personalmente disfruté siempre muchísimo de leer estas cartas de Puy no así bueno otras cartas de escritor Giordano dice lo mismo cuando leyó creo que unas cartas de Miguel Cazares a mí lo que me pasó cuando yo leí estas cartas es que verdaderamente quedé fascinada y no pude dejar de terminar de leerlas porque no solo aparece y uno entiende este vínculo de Puig con la madre y el valor de la madre y el valor de esta presencia digamos siempre aurática que está presente en la literatura de Puig que es la madre y su función en relación con las películas que tiene que ver con esta cuestión de seguir contando de seguir narrando películas de seguir un indolab y que está ahí como en esa cosa como inicial de la literatura y del mundo de Puig que es este ir por primera vez al cine y recurrentemente todas las tardes con la madre así que me parece como que estas cartas lo que rescatan también es toda como esa impronta y verdaderamente la escritura de Puig es absolutamente placentera yo la verdad es que las disfruto y para mí están entre el corpus preferido tengo que elegir dentro del corpus de la literatura de Puig una parte que prefiero es esas cartas así que comparto esto de que bueno además son lindas es placentero leerlas yo quiero hacer una pregunta Giselle primero agradecerte por la exposición y en línea con lo que vos decías sobre las cartas como Puig también forma parte de un campo intelectual ¿no? digo en relación a otros autores que escribían a la par de él y que también estaban definiendo mucho su sistema literario pero pienso en Severo Zarduy pienso en Coppia en Berlonger digo ¿hay algún registro de las cartas del contacto de Puig con otros escritores al que se pueda acceder de alguna manera? Mira yo no sé si están publicadas también en el sitio ARCA que yo mencioné en la exposición pero te tendrías que fijar ahí lo que pasa es que bueno con las cartas de otros o a otros hay todo un tema también de derechos que yo no sé sabría decir y no lo entiendo muy bien pero bueno hay que ver qué pasa con eso siempre la correspondencia entre escritores tiene como estas cuestiones de derecho que a veces hay que cuidar entonces la verdad es que lo que sí podría revisar un poco es el libro de Susan que es la biografía que escribe ella sobre Puig y donde reproduce algunos segmentos de cartas de estos encuentros digamos con ese circuito en el que se movía gracias hola yo quería comentarte hola ¿me escuchan? sí sí Delia ¿qué tal? quería comentar que bueno me encantó la charla o sea yo lo viví como una clase sobre géneros literarios sobre procedimientos de escritura bueno nada o sea me gustó muchísimo o sea a partir de de este de este estudio digamos que hiciste Giselle a partir de las cartas bueno como se desgrana todo cómo son los procedimientos él o sea el estilo el cálculo que envuelve como el estilo del autor a partir de eso ¿no es cierto? a partir del estilo de Puig de sus cartas bueno se desgrana todo una cantidad de cosas que nos sirven muchísimo a mí me encantó como una clase de géneros literarios me gustó mucho la verdad me encantó bueno muchas gracias Belia estoy recibiendo mucho amor así que estoy más contenta estoy desapareciendo igual porque como estoy saliendo el trono entonces me veo estoy dejando de verme pero les agradezco las palabras a todos perdón acá Lenovo no aparece el nombre a ver igualmente decinos tu nombre Nicolás se te escucha un poquito lejano así que si podés ponerte un poquito más cerca del micrófono a ver ahí dale dale bueno intentemos así como decía Leila que hablaba del estilo del autor y también había comentado esto de que la literatura después tiraba en torno a las mismas obsesiones parece evidente que la obsesión principal sea la del mundo del cine y pensaba disculpa pues yo tarde quizás haya mencionado esta cuestión del mundo del cine y creo que me preguntaba hasta qué punto esta cuestión de lo epistolar no es una excusa para que se introduzca justamente esa obsesión como decías vos de lo cinematográfico porque en el resto de las novelas estamos en los ojos de Greta Garbo donde se habla continuamente de cine también hay género de lo epistolar en boquitas pintadas principalmente lo de género de lo epistolar después en el beso de la mujer araña hay mucho diálogo prácticamente como un guión de cine de ellos la película es de boquitas pintadas en dirección de Thorneilson también prácticamente es un guión en la película se traduce casi textualmente entonces me estaba hecho como el mundo del cine como también mencionaban ustedes se introduce en la literatura directamente por eso digo no sé hasta qué punto lo elige o simplemente es un darle rienda suelta a su pasión por el cine entonces deja de lado un narrador tradicional dando lugar a guiones o género epistolar directamente entonces pierde espacio un narrador que también está existe quizás en menor medida que otras opciones tradicionales y creo que acá radica un poco este estilo del autor como decía Diño el presidente de Santa de Santa lo del cine que bueno yo digo que quizás lo hayan mencionado pero me parece hablar de quizás también estarías a hablar de ti desde otro ámbito de la tarde eso sí gracias Nicolás creo que coincidimos de alguna manera bueno Gabriela también lo decía no esto de no poder pensar la relación vida literatura de una manera que no sea en absoluta conexión sobre todo bueno con estas lecturas y con estos casos así que sí creo que en eso estamos de acuerdo así que bueno gracias Graciela no sé si querías hacer alguna intervención no aprobaba nada más Gabi aprobaba estabas aprobando perfecto Nicolás no sé querías agregar alguna otra cosa no no marqué algo ah perfecto 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 también igualmente ya que lo mencionaste que abrí el micrófono cuando Giselle mostraba una de las diapositivas de una revista ¿no? y hablaba del espacio material del papel de una revista de esta doble página ¿no? cómo todo esto se traduce en la narrativa de Quint pienso también de vuelta sobre el cine y el papel el formato papel se deja ver en la revista en el formato de la revista del cine también dice Adrián Melo lo estaba buscando mientras hablaban en El amor de los muchachos un texto sobre literatura de homosexualidad ese es el artículo dice textualmente Quint recató en esta novela hablando de boquitas pintadas dice por maestría la influencia de las revistas Tepia y las nombres Sintonía y Radio Holanda ¿no? como si se mostraba las revistas acá también lo encontramos con nombre propio Sintonía y Radio Holanda cómo la influencia de esas revistas se deja ver y cómo se influye en la vida de la gente de la gente del pueblo creo que era Vallejo el pueblo de la comunidad de la ciudad fue una de una intervención Bárbaro gracias Viviana y buenos días bueno te quería felicitar Giselle porque la verdad que fue hermosa tu exposición muy clara súper interesante sobre una zona como decían acá otras compañeras de la obra que no se conoce tanto pero mi pregunta iba más bien a tu propia cocina de la escritura me gustaría saber cómo fuiste armando esto cuánto tiempo te llevó porque se ve que hay un trabajo enorme detrás de lo que pusiste hoy la exposición de hoy sí es como que me pidas en este momento es como que me pidas que me desnude porque tienes que hacer este tipo de exposiciones sobre todo cuando te llaman bueno Gabriela vas a tener que contar como la interna Gabriela te llama una semana antes o dos como mucho y te dice bueno hay un encuentro querés hacer algo y mi impulso siempre es decir no porque yo tengo pánico a hablar en público entonces por eso digo bueno no pero estoy muy agradecida y quiero hacerlo entonces digo que sí y obviamente uno no tiene mucho tiempo a veces cuando nada estos los tiempos son cortos 15 días antes entonces obviamente en 15 días yo no puedo preparar una exposición de este tipo entonces uno empieza como un poco a a a buscar cosas que tiene pensadas cosas que tiene ideadas para de alguna manera hacer una conjunción con cosas que ya tiene hechas ¿no? entonces había algunas cosas que yo ya tenía pensadas y escritas como lo de las revistas ¿no? de los 7 días y los 5 que de hecho es un artículo que es bastante más largo que yo publiqué y acá solamente el estilo de la parte de la bibliografía material que era lo que me traía para pensar más las cartas lo de bueno lo de boquitas pintadas obviamente siempre lo tengo un poco más pintado pero lo de las cartas no lo tenía pensado es que esto era un taller en realidad esto era un taller de 4 clases que yo iba a dar el año pasado en la Casa Museo Ricardo Rojas y cuando empezó la pandemia bueno la vida cambió bastante y al final no lo di entonces me quedó ahí como hay un proyecto de hacer una cosa con esto y fue lo que se me ocurrió bueno esto que no hice lo hago ahora y lo hago en menos tiempo y en menos clases también entonces un poco como el armado de esto bien gracias te salió muy bien bueno pero lo que es evidente es que tu manejo del tema excede ampliamente esta esta coyuntura digamos realmente para vos puede que es un ámbito de especialización y está muy claro tu tu dominio ¿no? porque igual como yo explicaba al principio yo como que estudié mucho más esta primera producción capaz que si me preguntas algo sobre no sé maldición eterna de quien vea estas páginas yo no lo tengo tan porque tampoco digamos es la parte de la producción en la que me interese mucho más así que en esta zona como que me manejo como más firme y un poco más segura igual uno es muy presente que no sé yo siempre tengo la sensación de cuentas uno no sabe nada no sé no pero es muy está muy claro que has hecho un trabajo súper exhaustivo en esto en esto que vos planteas como tu zona de indagación sin duda sin duda está muy claro que hay un trabajo de investigación muy serio ¿no? y eso te permite hablar con esta con esta con esta serie de certezas y con esta soltura porque realmente lo manejás a la perfección porque sí también bueno también me sumo a la felicitación de Viviana ¿no? bueno miren son las 12 menos 5 tenemos que ir cerrando tenemos que darle descanso a Giselle que tuvo dos horas intensas y además que tiene que atender las necesidades de su perro que debe estar reclamando salir muy discretamente porque no lo hemos escuchado además ¿no? pero bueno en definitiva el cierre es bueno agradecerle a Giselle que haya compartido con nosotros todo esto que no es el producto de un día ni de una semana de trabajo sino de mucho tiempo de investigación como ustedes podrán percibir por un lado por otro lado que lo haya que haya respondido a la demanda con entusiasmo y con celeridad también y que haya sido parte de esta semana virtual de UNIPE Federal así que realmente Giselle hace un privilegio contar con esta exposición y con lo que vos mostraste de un trabajo tan seriamente encarado y por otro lado bueno a todos los participantes que se sumaron a la propuesta que le pusieron onda que estuvieron con nosotros que preguntaron o que no preguntaron pero que nos estuvieron acompañando y bueno y a Ignacio por supuesto que nos está haciendo el aguante técnico así que bueno muchas gracias a todos y espero que nos sigamos viendo porque esto recién empieza sigue toda la semana tenemos un montón de actividades a las que ustedes se pueden sumar los esperamos esperamos que les gusten que aprovechen la oportunidad de escuchar todo aquello que les interese porque el espectro realmente es variadísimo y nosotros tenemos temas de letras toda la semana mañana con Margaret Averbach y su análisis de la literatura merindia en Estados Unidos que es un tema que como ustedes sabrán está muy poco trabajado el jueves Viviana y yo vamos a hablar de literatura comparada y el miércoles temas de lingüística el perro de Giselle se portó muy bien también el viernes Daniela Lauría y Gabriel Bonskin con temas de lingüística así que bueno espero que que nos estemos viendo que nos sigamos cruzando gracias Giselle gracias gente y será hasta un próximo encuentro que tengan muy buen día y nos seguimos viendo chau gracias chau gracias gracias gracias